Hola que tal amigos de youtube soy Real Forever y en este nuevo video tutorial pues nada te voy a enseñar la ubicación exacta La ubicación exacta de los fuegos artificiales congelados señores Antes que todo quiero pedirle de favor que me apoyen en la tienda con el código YT-REALFOREVER Si este video te ha servido de algo, si te ha servido de ayuda, si te ha llevado a ese lugar donde has podido encontrar los fuegos artificiales Pues nada apóyame en la tienda como creador y también pues puede ser que sea el próximo elegido para ganarse su regalo de aquí de la tienda Pues nada señores vamos a dirigirnos hacia la posada que es donde vamos a conseguir el desafío Recuerda que al realizar tu compra con mi código pues en la descripción de todos mis videos encontrarás mis redes sociales Donde puede enviarme tus captures y bueno ya lo estaré tomando en cuenta para realizarte tu regalo Así que señores vamos a ver aquí en el calcetín navideño Vamos a estar adquiriendo lo que sería el desafío correspondiente a los fuegos artificiales congelados Como dice ahí enciende fuego artificiales congelados en las playas de arenas ardientes, alcantilados, arenosos o muelles mugrientos Vamos a dirigirnos señores a esa ubicación Vamos a ponerlo en modo solitario de modo que no dice la cantidad de fuego artificiales congelados que vamos a tener que encender Pero bueno dice exactamente un solo fuego artificial que vamos a tener que encender señores Y vamos a estar adquiriendo lo que sería ya este ala delta Llamada 2020 celebra el cambio de cada parte del conjunto año nuevo Introduce capítulo 2 temporada 1 Al parecer son varias piezas señores pero vamos a ver, vámonos a dirigir a ese lugar Bueno señores vamos a dirigirnos a una de estas ubicaciones que nos queda más cercana Al parecer estamos aquí en un huelles mugrientos vamos a dirigirnos hacia allá Y vamos a enseñarles esa ubicación señores vamos a enseñarles la ubicación donde se encuentran los fuegos artificiales congelados Agradecería bastante si pueden ya apoyarme con un hermoso like en el video, un comentario pues sería bastante agradable De esa forma ya ahí no sé, mostrando con sus comentarios si le ha servido de ayuda el video Y apoyándome con ese like y ese comentario señores agradecería bastante si eres nuevo suscríbete activa la campanita Ya que por este medio señores ya que por este medio estaré trayendo diferentes tipos de tutoriales para ayudarte Para realizarte ya la vida un poco más cómoda, más fácil Recuerda en esta ubicación encontrarás lo que son los fuegos artificiales congelados Como ves aquí tenemos un fuego artificial congelado y simplemente al caer aquí estarás consiguiendo lo que sería el fuego artificial congelado Donde ya tendrás lo que sería el ala delta de fin de año ya sería esa ala delta 2020 que tienes ahí Bueno espero que este video tutorial te sirva de ayuda brother si te sirvió pues compártelo con tus amigos Para que a la igual que tú pues a ellos también se le haga más fácil conseguir ya esta ubicación Y nada de paso también me ayuda bastante y yo estaré bien agradecido Pues agradecería bastante si me apoyas y me comparte ese videito ahí Bueno como ven señores ya hemos llegado aquí y dicen hora buena feliz festival de invierno señores Aquí está el ala delta de rareza 2020 celebra el cambio de década Parte del conjunto año nuevo 2020 Al parecer señores no estarán dando ya más desafío no estarán dando ya más conjunto puede ser que sea un pico Pues nada lo invito a que se suscriban al canal si el video le haya servido de ayuda Activen esa campanita le den like al video para que ya así si nos dan algo más pues aquí estén encontrando el contenido Correspondiente ya a esas recompensas que puede ser que nos estén dando más adelante Porque dice ahí celebra el cambio de década Parte del conjunto año nuevo 2020 Señores pues nada hasta aquí es todo Los dejo nos vemos hasta la próxima y recuerda